Música Ok, vamos empezando Un poquito tarde Pero vamos a tratar de estar toda la horita Y ver que tal nos va el día de hoy Ahora si que en un momento vamos a comenzar Déjenme hago todas las publicaciones Como ya saben Ahora si vamos a darle amigos Fuyochis Amigos de la creación Hola Hola Java Gaming Bienvenido bro Ahora si que estamos exclusivamente en Twitch ¿Por qué? Porque pues es posible esto Tenemos que ir con el chefcito Ahí vamos con el chefcito Tenemos que hablar de la tóxica Es momento de hablar de toxicidades Vamos a ver que tal nos va el día de hoy Te baneo dos veces Si me di cuenta crack Si me di cuenta bro Si se le alocó la canica Queridos amigos Fuyochis Vamos a darle rápido Y antes que nada Porque como Como uno de mis amigos Del grupo Que pertenezco De los siete pecados capitales Del queridísimo Grupo Plan Sombra 666 Gracias carnales Por estar apoyándome A cada uno de los que vengan Los voy a saludar Y el día de mañana Vamos a hacer Directo de Nanaxu no Taisai Después del de Halo Entonces pues va a estar Bastante goloso Ese directo Para que mañana Estén al pendiente Ya me harta Si Entiendo Que va a hacer Zora Zora está loco Que irá a hacer Nuestro querido Se metió el libro de Se metió el libro de No sé si estés ahí Michelle Pero saludos Michelle Saludos 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 Tenemos aquí el super micrófono Que luego se cae Pero bueno Déjenme ver Que tal va el audio Se le sube el poder Si se le sube el poder A esa morra Pero tranca palanca Entonces pues Le mandamos un No 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 Vamos a entrar al mundo De Winnie Pooh Pero bueno Sebas Sebas Daphne cada día Ahí está bro Si estoy leyendo Si estoy leyendo Para que veas También puedes comentar Ahí en el Twitch Hoy toca Kingdom Hearts Por eso estamos jugando Kingdom Hearts Mañana toca Halo Y después Vamos a jugar Este Seven Deadly Saints Mañana también De hecho no tengo La categoría Pues que les digo Amigos Fuyochis Así es esto Así eligió Él Sus mods No podemos Hacer nada Pues solo Aguantarnos Oh el Efelante Wow ¿Quién es esto? Faisal por favor Ayúdame Te preocupes Hablar con Lord Directamente Si hablaré con él Le comentaré No se preocupen Amigos No se ni que rayos Está pasando ahí Pero bueno Yo no quiero aguantar Créate una cuenta Michelle Es fácil creerse Una cuenta Es gratis Y para toda la familia Y viene Tigger Siempre tienes poca batería Yo Siempre pasa eso Siempre Siempre pasa eso Ah pues Abres Switch En el explorador Pones Y crear cuenta O iniciar sesión Y la creas Y listo Nada más Nada más Que creas una cuenta Y ni ese sesión En esa misma En la aplicación De Twitch Y ya Te va a dejar Muchas gracias A mis carnales De sombra666 Que son el mejor clan Ya 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 Me desespera Me desespera Winnie Pooh Si no toques Se te olvida cargar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver Poo Ahora El jardín Si te lo pones Puedes ayudar Zora ¿Qué? ¿Me también? ¿Me también? Ay no Pero ya que Emperramiento total El modo emperrado Modo emperrus perfectus Recuerden que demos raid Al final A canales que no tengan A nadie Literalmente Para ayudarlos Y les vamos a decir Que digan Pokikaiser is real Recuerden poner Pokikaiser is real Es como Candy Crush Pero de animal De frutas ¿No? Si ya me con En el documento Se me ponió el celular Creo que tengo que poner acá De manzanas acá ¿No? ¡Ghost! ¡Más! ¡Más! Espero que te has dejado Los que estoy después Ahí está Ahí está ¿Qué onda con estos minijuegos? Los voy a odiar Por siempre ¿Eh? Yo ya quería llegar A Arendelle Ahí está Ahí está Candy Crush De frutitas ¿Esto es suficiente? Creo que Voy a agarrar Estos Cintos Sebollazos Cebollazos Acá los voy a pagar Acá los voy a pagar borrar Encima ¿Y eso? Gracias Voy a odiar estos minijuegos Voy a odiar estos minijuegos Tengo que odiar estos minijuegos Poder Estos Segurarios En la En la En la En la En la En la Espero que te haya dejado los que estoy conmigo. ¡Ghost! Esto es lo que hacen los tigres. ¡Ahí! ¿Esto es suficiente? ¡Muy! ¡Muy! ¡Sí! Creo que los tigres haré. Recuerdo visitar el canal. ¡Ah, sí! Después del perramiento viene la tristeza. No llores, Jova, no llores. Seba, ¿sigues ahí? ¿O estás jugando Minecraft? ¡Ay, quédate! ¿Qué? ¡Wow, wow, wow! Ya se emocionó el conejo este. ¡Cállate! A ver... ¿Esto es suficiente? ¡Oh, sí! Hay que dejar que los tigres en un momento. Aquí está. ¡Ah, sí! ¡Ahí! 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 ¡Dónde diantres voy a poner esto! ¡Menn, ya me mataron! ¿Cómo crees? ¿Quién te mató? ¿Quién te mató? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién te mató, bro? El Shoneneto ¿Otro bot? ¿Cuántas horas están? Una hora Ok ¿Quién te mató? 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 Gracias. 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 Ride el día de hoy Aguantenme Recuerden que esto De los rides es para que también conozcan Mi canal y también puedan pasarse cuando Ellos lo deseen Y apoyar A otras comunidades amigos Apoyar a otras comunidades Déjenme ver hacia donde Nos vamos a ir Y mañana va a salir el directo de Bueno el video de NovaCraft en el canal de Youtube Para que se pasen queridos amigos Fuyochis Vamos a buscar A ver en Halo 5 A ver quien anda en Halo 5 No pues no No hay nadie con cámara A ver Resident Evil 7 Este bro Tiene 4 personas Pero no le comentan Y está jugando Resident Oye el directo de mañana Sale lo de Monster Ride a Onigamis A las Onigamis Sale lo de Monster Mandar la recomendación Ah ok 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 ¿Tú a quien dices este Lord? Rápido Rápido Dime Si tienes a alguien Dime para Hacerle ride a esa persona Pero aquí tengo un bro Que está jugando Resident 7 Alguien de Clash Es que luego no tienen cámara bro Por eso casi no tienen cámara Los de Clash Por eso mismo No les mando ride Pero a ver Vamos a buscar en Clash A ver si hay alguien No les mando Ya encontré a alguien De Clash de hecho Y con cámara Entonces recuerden decirle Pocky Kaiser is real Y que Kaiser Ventus 117 Le manda muchos saludos a ese bro Muy bien, espero que se le hayan pasado Muy bien en este directo, que se le hayan pasado Perfecto, recuerden darle like, suscribirse Compartir con todos sus amigos Y nos vemos en la próxima Sale Traté de rendir y me ganabas más Y me levanté a cómoda en lugar Con ti llegué hasta el final Sabes que por ti pude continuar Puedes ir a donde lo desees tú Seguiremos justo siempre tú y yo